Hay una frase que dice que el amor entra por la cocina y yo creo que esa frase tiene mucho de cierto Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karo, gracias por estar aquí En el día de hoy quiero compartirte 5 ideas de desayunos románticos que puedes usar Para sorprender a tu pareja, el día de San Valentín, día de aniversario, día del cumpleaños O simplemente porque sí, sin ningún motivo especial Son desayunos tradicionales que estamos acostumbrados a ver en el diario vivir Traté de darle un toquecito romántico y diferente para sacarlo de esa monotonía y ese aburrimiento De esos desayunos que a veces se ven tristes en el plato Esa es una de las cosas que hace muy feliz a un hombre, que lo mantenga bien alimentado Así que mientras estuve buscando ideas de regalos para hombres, se me ocurrió Yo creo que eso sería una buena idea, un desayuno romántico para ellos Pero también hay ideas muy fáciles que cualquier hombre puede sorprender también a su pareja Ese día haciéndole un desayuno de estos Desayunos fáciles que cualquier persona puede hacer, incluso los hombres pueden hacerlo para sorprender a su pareja Créanme, sería el regalo perfecto, sería el regalo ideal O sería la antesala para un día excelente Así que espero que te sirvan de inspiración y pueda sorprender a tu pareja con uno de estos desayunos Vamos a ver Como primera opción tenemos los tradicionales pancakes Con la ayuda de unos cortadores en forma de corazón, vamos a cortarlos, preferiblemente en diferentes tamaños Para darle un toque más divertido al plato También vamos a cortar un corazón en el centro de un pancake Y si no tienes cortadores en forma de corazón, no importa Puedes hacer un corazón de papel y usarlo de plantilla para cortar tus corazones con la ayuda de un cuchillo En el corazón vamos a poner la fruta que más le guste a esa persona especial Yo elegí Blueberries Y para darle más vista al plato también voy a agregar dos fresas Y este desayuno lo serví en una bandeja grande La cual decoré con algunos pétalos de rosa Y acompañé con Nutella Y jugo de naranja Como segunda opción tenemos el famoso cereal mañanero Yo personalmente soy una persona que no desayuno con cereal Sin embargo de estos cinco desayunos, este es mi favorito Porque encuentro que es demasiado romántico Muy lindo Tenemos un cupcake con un mensajito Que de seguro le va a sacar una sonrisa a esa persona especial Cereal acompañado de frutas Leche, jugo de naranja Flores rojas Y unos corazoncitos para decorar la bandeja Y a este desayuno decidí llamarlo Mixto Ya que combiné diferentes cosas en un mismo plato Vamos a necesitar un plato cuadrado En el cual vamos a escribir la palabra Love La L la vamos a hacer con unos muffins, mini muffins Para la letra O voy a usar un platito al cual le voy a poner fresas Otra opción sería usar una donut o algo redondo Para la letra B usé un sandwich en forma de corazón Y para formar la letra E voy a usar blueberries Y así vamos a tener la palabra Love en un plato Me encanta, súper romántico Y ya en la bandeja decidí acompañarlo Con una copa de agua Media naranja Rosas, flores, rojas Y un regalito Y también tenemos dos corazoncitos Con el mensajito que dice Love you También tenemos los famosos sandwich de jamón y queso Pero esta vez Cortados en forma de corazón Ya para darle un tema más romántico Lo acompañé de un regalito Una rosa roja Jugo de naranja Y unos K-Pops para darle el toque dulce Al desayuno Y claro Un corazón que dice te amo Escrito a mano Y por último Si tu pareja Es de las personas que le gusta desayunar fuerte Tenemos el típico mangú dominicano Que no es más que plátano verde Hecho puré Acompañado con salami y huevo El salami lo corté en forma de corazón Y lo voy a acompañar con fresas Y lo voy a acompañar con fresas Café También un juguito Que le puse un mensajito al vaso Un mensajito romántico Y también una tarjetita De felicitaciones por ese día tan especial Y listo Para ser servido En la cama Para comer en la cama Acompañado de tu pareja Solamente tiene que servir para dos Y listo Estoy segura que van a pasar una mañana Linda Una mañana Muy romántica Y bueno Estas fueron mis ideas Para los desayunos Espero te hayan gustado Tanto como a mí Y si te gustó Regálame un like Comparte el video Suscríbete al canal Si no lo has hecho Para más contenido como este No olvides de activar las notificaciones Para que te enteres Cuando yo suba nuevos videos Así que Hasta el próximo video Bye